Mayo, mes de María. Reflexiones palautianas. Día 1. Flor, la rosa. Virtud, la caridad. La rosa reúne en sí las más bellas cualidades de una flor. Es bella y hermosa. Es de una fragancia suave. Tiene gran variedad de colores. Brota en el rosal con una abundancia portentosa. Se sostiene en todas las estaciones del año y su cultivo es fácil, pues no es delicada. Resiste a los fríos del mismo modo que a los ardores del sol. Crece en el campo y en los jardines y aunque salgan las flores entre las afiladas y erizadas espinas del rosal, éstas no la dañan. Reflexión. Busca en el jardín de tu alma esta excelentísima flor. ¿Tienes la caridad verdadera? Míralo bien. Si la tienes, coge esta flor y ponla hoy en las manos de María. Ella la ofrecerá a Dios y el rosal queda desde hoy a los cuidados de tan diestra jardinera. Y si no la tienes, plántala y cuídala para que produzca sus flores a su tiempo. Texto evangélico. Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. El amor es paciente, es amable, no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni destemplado. Ofrecimiento de la flor a María. Señora, yo os ofrezco esta rosa. Simboliza mi amor para con Dios y mis prójimos. Yo me comprometo a amar con toda la fuerza de mi corazón a Dios, a mí mismo por Dios, a mis prójimos como a mí mismo, y a todas las cosas por Dios, y a Dios sobre todas ellas. Propuesta de vida. Intenta hoy un acto de caridad discreto entre las personas que te rodean o entre alguna que más te cuesta aceptar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.